Jajaja Jajaja A ver Jajaja Hay que recoger estos Ah si hay que armar Esos pinches carritos wey Ay pendejo Ay pendejo Ay los fósiles tambien Que pasa si escargo hasta el fondo de la tierra amigo Yo me quede atrapado En el tutorial asi Jajaja Ya lo pone salir tuve que reiniciar el juego Ahi esta ¿Le hiciste su ruenda? Literal Debe saber como se escuchan las voces por el gas Porque hay gas Jajaja Que pendejos Jajaja A ver Ay mira pinche Dark ya te la sabes Si sabes que hay que hacer aquí Dark o no? Pues escarbarle no No pendejo la misión Bueno si escárbale aquí wey Hay unos carritos Mulditas que hay que recoger Hay que rearmar unas mulas Jajaja 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 Esto no da nada No Ay viene un pendejo de esos espérame Orale pendejo Arale como El yendo El yendo Agua Aguas sobrete Heche Etáquese Tiene mucha vida Guaca Ay mira Algo asi ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me cojé, ¿no? Ya. No era pa' tanto. Espérate, Dark, que los voy a meter una pinche granada. Ah, no. Haz lo que quieras, Dark. Ese es mineral raro también, amigo. ¿Cuál, güey? Ese que están sacando. Ah, sí muerto. No, no. Sí, ese mineral, sí. Esos minerales raros, sí. ¡Ay, cabrón! Sí. Ahí está, güey. Ahí, lleva la chingada. Ahí está. ¡Mira, Dark, ven! ¡Ven, güey! ¡Me llevas! ¡Mira, ven! ¿Ya viste esta madre de aquí? Recógela. ¡Mira! ¡Mira! Y hay que... Llevarlo con la mula. Hay que recoger partes de mulas. ¿No te deja...? Ah, tienes que pegarle. Si no, ¿la puedes recoger? No. Acá arriba está la mula. ¿Ah, está ahí arriba? Ah, está acá arriba. No, espérame, Dark. Déjale, pongo una madre de estas. ¿Dónde está una línea? Acá está la mula. Hay que ponerle las partes. La rueda de ahí. Acá arriba, güey. Acá, Dark, vente. Allá, 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 mira. Mira. Esa madre que está brillando, ¿verdad? Ajá. 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 Ay, 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 ay. Ya lo mato por ti, hermanito. Ahí está. Me espanto, pinche mono. Si se la pusiste o no, Dark. 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 A ver allá. Ya la estoy reparando. Pues denle entre todos para que se reparen más rápido. Jeje. 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 Ahí está. ¿Dónde está la otra, güey? ¡Ay! ¡Ay, güey! Lleva a la chica. Aquí hay sangre, por si quieren. Ahí viene. Ahí está la otra munda. ¿Dónde está la otra munda? Aguas, güey. Aguas, 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 aguas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué hablan así? ¡Gracias! Porque es una de gas. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Es que es el que está lloviendo. Mira. ¡Gracias! Es lo que hace que... ¡Ah, está el pinche Dark de mierda! No sé. Nada que sé. ¿La piensas a Rona por ahí? ¡Ah, no! ¡No, sí! Déjala ahí. Es que hay demás. Luego. Tenemos que buscar la otra mula. El otro mula. El otro mula. ¿Qué? Es que está... Es agua. Págalas, venga. A ver, ahí hay fósiles. Aquí hay un hombre. Ah, mira. Aquí hay otro, güey. Agárralo ese Dark de ahí arriba. Ataquese. A ver, aquí hay uno. Ah, ¿ya viste la pared? ¿Qué güey? Acá, mira. Atrás. A ver. Acá, mira. Acá, acá. Aquí en frente. Ah, sí es cierto. A ver, ahorita le pego ahí. Sí. A ver, aquí hay otro fósil. Acá arriba. Sí. Que le agarre el Dark. Ah, sí le alcancé. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está Luis Medina? ¿Dónde está Luis Medina? Ah, acá está. No, no. No, no. Ah, está hasta allá arriba, pero no sé qué está haciendo. No, 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 amigo. No, quítate de ahí. Ya fui, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Listo? ¡Corre! Ay. ¿Dónde está el Dark? ¡Anjame, desayunos! ¡Me fortale! ¡Ay, me fortale! ¡Ajame, desayunos! Acá hace una puta araya. Ay, ya se murió. ¿Dónde está más chingada? Cuando no veas dónde estás le pones control A ver, espérate, voy a tirar una linea, espérame. A ver, ahí está la otra. Acá hay más material, güey. Me va a abrir una caja. Mira, ya aventé una pata, eh. A ver, aquí hay más material verde. Sí, pues lo estoy sacando. No, yo está pendejado. No sé, amigo. No avienta, si no la encuentras, aviéntalo. Es tan madre cabellana. Ay, Dios. Háblale a la mula y mejor la esperas ahí. Ah, ¿dónde está la otra mula? Aquí estaba cerquita. ¿La viste por allá? Es que se escucha por aquí cerquita, pero no sé dónde está. A ver. Aquí dejé dos partes. Ah, creo que ya la vi. ¿Ya la viste? Si el Dark ya la escucha cerca. A ver. A ver. Encontré un amenazador. Es el pinche loco que está saliendo. Mira. Encontré un amenazador. Encontré un amenazador. Encontré un amenazador. Ahí está esa pendejada. Encontré la madre, está. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estoy? Marcalá. Ah, ya la vi, güey. Ya la vi, güey. Ahí está, mira, el Dark. Mira. ¿Dónde está la mula? Ok. Ahí la tiene el Dark. Ah, aquí está. Espera, ve, ve. Ve cuánto oro nos va a dar esa madre. Nos lleven allá a todas las partes. Aquí tenemos otra. ¿Dónde está? No está. Ah, ahí a ver, ahí lo completamos. Corralé, corralé. ¡Ay, güey! Aguanten, aguanten. Sigan, sigan ustedes. No, porque... Ahí está. La verga. ¡Ay! ¡Ay, güey! Hay que salirnos de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Están pendejos! ¡Ah, ya los vi! ¡Ay! ¡Ah, no tenía... ¡Ah, mira, que hay otro fácil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Ah, ya los vi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a pasar! Pero me salve. Si no estaba la... ¡Ah, es que se va mal! ¡Para apagar las bengalas bien rápido! Ah, ¿la lluvia? Ajá. Hay que haber tocado la lluvia hacia adentro. A ver. Cuatro. Los fósiles Dark. Ahí lleva la chingada. Ahí está. A ver. Ah, se paró la lluvia. A ver, ¿dónde está Dark? Aquí está. Vamos a buscar aquí arriba, a ver si hay él. Y luego pasas y... Y nos vemos las pegadas. Ah, bueno, de acá venimos, creo. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Luego es con el gasga! Faltan dos fósiles, Dark. ¡Sanmar! Con los fósiles. ¡Ah! ¡Ya encontré uno! Ya encontré uno yo. Ya, ahí está. Háblale acá, Rito. ¿Tú ya lo dejaste? No, no, no. Ah, entonces me espero mejor. Ah, está ya, no mames. ¿Si tienen balas y todo? Pues ya no, eh. ¿Ya depositaste tú? No, ahí voy. Ahí está, güey. Tenemos para dos torrecitas, eh. A ver, ahorita una. Háblale una, Dark. ¿Tú? Con el cinco, acuérdate. Ah, mira, hay otra entrada allá arriba. Ahí donde anda su amigo. Cámara. Y... ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora para dónde vamos? ¿Para dónde vas tú? ¿O qué? No, es que vi esta cosa. Pero si quieren seguir explorando aquí. No, pues ya nos podemos ir, ¿no? Sí, ya nos podemos ir, pero acuérdate que ahorita sigues lo chido todavía. Cámara. Vente, Dark. Aquí se va a poner chido. Ahora sí wey, ya es defensa No me acordaba que todavía no terminaba la misión ahí Si ven que son, si ven que son muchos me dicen y pongo el escudo, eh Ay wey, arriba, arriba, arriba Si no tienen que salir de aquí, vénganse Respeto mi coca para que se haga más rápido, me lleva a la verga Ay wey, ay wey, ay Ahí vienen las mierda esas, eh, voladoras Verga Ahí está, escudo, escudo, escudo Verga, arriba Dark, arriba Ya Ahí viene uno de los grandes allá atrás Mátenlo, mátenlo, mátenlo Ahí está Ah wey, taque ese perro Hay que ir a reparar las madres chisas ahora Ah sí wey Aguas con esa de pendejo Ahí viene Cámaras, cámaras, cámaras Jajaja La rejue de esa madre Cómo ves Dark ¿Verdad? 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 Jajaja Que la ha chingado Otra Igual Recarguen Jajaja Cómo te impotamos Aguas, ahí viene uno, 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 ya Déjenle, disparo No hay los tres, corta de... Dispara a los otros Dark, yo me chigo a los grandes No hay los tres No hay los tres No hay los tres No hay los tres Fusel and 50% ¡No hay los tres! ¡Una verga! Hay una puta araña Ahí ya la maté ¡No hay los tres! ¡Saque ese perro! ¡Uy! Otra puta araña, ya la maté ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uy, wey! ¡De otra le disparo! ¡No tenía balas! Ahí está ¡Verdad! ¡No hay los tres! ¡No, no! ¡No vamos a aguantar! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡Ahí está el escudo! ¡Ahí está el escudo! ¡Ahí está el escudo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ahí está mamá la...! Parchar Agarrar esta lesión Qué? Agarrar la munición, ahí ustedes la derecha tengo Cual wey? ah sí, cual porque ya no tengo Ahí va, escudo Ya la vi, estás bien Ay, hijo de la chingada, no la vi A ver Otra puta araña Dos arañas Ahí, en otro culero de allá arriba Órale, pendejo Y es, segundo Stark ¿Qué, güey? Ya, vamos, 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 vamos Ya, vamos, vamos, dejando todo Pendejos, tengo que ir a la vuelta Voy a la vuelta ¡SALABRE! ¡Ya se ve caer el puto! ¡Ahh, no! ¡No se ve bien! ¡Ah, ya! ¡Ay, ya! ¡Dame obvio! ¡A huev! ¡Qué desmadre! ¿Qué se dijo en las bocinas del Dark? ¿Cómo viste, amiguito? ¿Te gustó más esta misión? Mira, ya soy nivel 4. ¿Cuál te gustó más? ¿Esta o las otras? Están tan chidas, wey. Sí, te dije. La más difícil es una donde te mandan a matar, es una de exterminio. Es una de exterminio.